Prefiero un día en tu presencia Que me fuera de ti Que me adelante y ganare el mundo Si yo no te tengo a ti Prefiero un día en tu presencia Que me fuera de ti Que me adelante y ganare el mundo Si yo no te tengo a ti Más que nunca Te necesito en mi vida Más que nunca Te necesito Hay en mi casa, Dios mío Más que nunca Más que nunca Hoy, Padre mío Aunque no entienda nada Te seguiré amando Aleluya Aunque no entienda nada Te seguiré adorando Aunque no entienda nada Te seguiré adorando Todos, aunque no entienda nada Aleluya Te seguiré adorando Aunque no entienda nada Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando